¿Cuándo? Cuatro Coge lo de lado Perfecto Pásaselo a Javier Muy bien, chicos Álvaro, venga Ahora cuéntas Venga, Javier Tres Un, dos Muy bien Te toca Venga, chicos Tenéis que iros de ahí, ¿eh? Sí, sí, yo gané un cinco, un tres, yo gané un cinco, un dos, tres. Perfecto. Vamos. Juan, te toca, tira. Cuatro, seis, cuatro. Si los adultos les mueren, yo les daño ver. Es un nalicorso. Es un nalicorso. Cinco, sacar otra, chicas, sacar otra. Muy bien. ¿No para la? ¿No para la? ¿No para la? A ver, a ver. ¿No para comer? ¡Anda!